Para quienes hemos trabajado en radios musicales, como yo, yo he estado instalado 17 años en Estudio 92, una radio de rock y pop, rozarnos con una generación superior, correcto, fue muy importante y eran los modelos a seguir, digamos, las influencias, las personas que, entonces, mira, y un personaje medular en la radio, en la radio musical, en la historia de la radio musical, es Juan Carlos Surtado, así de simple. Yo me acuerdo, yo te he conocido ya del piso, pues, tú estabas en Ocígeno, en tanto, en tantas radios. Pero hemos tenido casi la misma hora de trabajo, antes que nada, buenas noches a los amigos de Capital Carlita, gracias a ti, Carlos, por la invitación, es un placer siempre estar frente a un micrófono, tú sabes que este medio nos hace hablar, nos suelta, y tú eres uno de los grandes, pues, morning show cero, si estoy estrenando esa palabra de la historia. Ahora, tarde show cero. Tarde show cero, no, porque yo también he hecho la mañana muchos años, entonces he estado 17 en Estudio y yo he estado 10. Imagina, tú has estado en Estudio 92, pero cuando también tenía... 8, 6 a 9, 6. Claro, que era la era de los Picasso. Claro, claro, claro. Y luego la... Yo creo que Estudio tuvo unas etapas muy grandes, la primera, la original, una radio diferente completamente. Sí, la cuando quedaba en Camino Real. Exactamente. Yo también estuve en Camino Real y Estudio 92 llegó a ser un ícono en la década de los 80. Pero que eso, que no te quepa la menor duda. Porque fue una radio innovadora, una radio top four y una radio que tocaba éxitos, tenía locución diferente. Al igual que Doble 9, los locutores comenzaron a utilizar la cabina, ellos mismos a hacerse controles. Seguro. Y eso le dio más adrenalina a nuestro trabajo. Eso lo rompí yo más bien cuando llegué. A mí me dio la punta del cohete a hacer controles. No, pero porque yo no puedo. Yo soy un tipo muy perturbado, muy nervioso. Entonces, a mí el tema, yo respeto mucho siempre, fuera de bromas. Para mí, quien maneja el contenido del programa es que está al frente de los controles. Yo considero que son dioses. No, a algunos les permite desarrollarse mucho más, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo... Yo me pongo nervioso. Yo estaba con las canciones y, por ejemplo, mezclaba una de Madonna, me gustaba meterle la cuña. Sí, claro. Recreas todo. Eran cuatro horas donde te divertías. Indudablemente. A mí me sigue ocurriendo eso en la radio. Son diferentes, claro. Pero en estudio también, igual, componía este marco que tú dices con el operador. Oye, y la radio, durante muchos años, la musical al menos, se manejaba con el disc y hockey. Por supuesto. Correcto. El famoso montadiscos. La palabra montadiscos era el locutor que hablaba sobre la canción. Claro. Ese era el término norteamericano que se utilizaba desde la década de los 60, cuando hacían los famosos formatos top 40 de 40 canciones dentro de una programación. Hasta ahora existe esa obra. Existe, claro. Las 40 principales. Se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, esto no estamos hablando de una innovación actual. No, es parte de un formato y cómo funciona y cómo se hace. Simplemente estaba en el detalle de la persona que dirigía la radio y el locutor saber combinar y enlazar esas canciones que no suenen a repetidas. Oye, y tú ahora, como corresponde, has hecho un... el siguiente paso es la docencia. Claro. Lo que pasa, mira, a veces en el momento que yo me alejé de la radio, porque creo que nunca nos vamos a separar de esto, yo cuando me alejé de la radio... Cuando a mí me dejan de pagar y yo la hueva. Utilicé, utilicé esa famosa frase, ¿no? Se cierra una puerta y se abre una y otra. Entonces, yo no he dejado la locución, yo no he dejado la comunicación. Entonces, me ha permitido laborar en una universidad privada actualmente, y no solamente para la privada, sino también para países del extranjero, en los cuales yo hago cursos online. Coloco mi voz, coloco mi voz y sale... Tú puedes ser el estudiante, por ejemplo, que está recibiendo su curso vía online. Sí, sí, sí. Entonces, sale el curso y aparezco yo hablando. Bueno, yo profundo respeto por los locutores. Claro. Yo no soy locutor, yo tengo una voz gangosa, no tengo técnica vocal, tengo una técnica de respiración, más o menos, y diafragmática, pero no tengo una técnica vocal. Yo no tengo una impostación adecuada. O sea, mi voz es la misma, siempre plana y ya está. Pero ustedes, que tienen un dominio total y absoluto, mi respeto... Yo por eso no hago locuciones comerciales, porque me salen una basura. Pero no necesariamente yo llego a la conclusión de que no necesitas tener una gran voz. Yo creo que lo que sí necesitas es agarrarle esa maña de cuando estás afónico, puedes hablar con el diafragma, con la nariz, esa es la tercera opción, la voz nasal. Yo soy un vago. Hay alternativas que tú puedes utilizar. Yo soy un vago, Carlita, tome a la pie. Yo estornudaba frente al mic, como ahora. Sí, sí lo compruebo, sí lo sé. Que eso para un disc, yo creo que un locutor es un pecado mortal, porque son pulcros, ¿correcto? Yo soy la aberración frente a un micrófono, eso es la verdad. O sea, yo me declaro la aberración frente a un micrófono. El señor. Es la verdad, este señor, este caballero, después volvía de pulcros. Todo frente a un micrófono se mata. Bueno, vamos a hacer un... Carlos, mira la hora. Que nos regale Laura Borlini, le voy a pedir tres minutos más para... Creo que no ha llegado. No le he visto, creo que no ha llegado. No, ahorita ha llegado Laura Borlini, pero ella va a entender. Quiero que nos vayamos, me gustaría, si lo permites, que nos vayamos con un mini recorrido así chiquitito, pim, 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 de lo que tú eres, pues así, de lo que tú has vivido. Claro. Y lo hemos vivido. Yo como oyente tuyo, y tú como el hombre que nos hacía disfrutar la música. Es que tuve la suerte de empezar muy niño, de 13 años, en la radio, y entonces trabajé todos los ochentas. O sea, increíblemente lo trabajé. Por ejemplo, a la época de Michael Jackson del ochenta y tres, esto es Billy Jim, ¿no? Vas soltando nomás, ¿ah? Sí, andas... Este es Billy Jim, pues, del ochenta y tres. Sí, odio. Imagínate las conferencias de prensa que se hizo acá. Cuando todavía era negro, Michael Jackson. Claro. El onplay, el onplay lo entregaron en conferencia de prensa a todos los de la radio, ¿no? ¿Su disco Odeón? No, no, no. ¿O no, de qué cuál era? Este era Epic. Epic. La conferencia le hizo CBS aquí en Lima. En Lima. Y recuerdo que entregaron el primer disco, el Thriller, ¿no? Un disco que salía echado, ¿no? Ya me compré luego el importado porque había un tigre dentro del disco importado que tú podías abrirlo. Este, por ejemplo, Boy George, ¿no? Con Culture Club. Claro. Este Boy George. Yo tengo un amigo que su sueño, su sueño, era darle un beso a Boy George. ¿Y ahí lo logró? No sé, no sé, pero su sueño... Pero que era Boyo de todas maneras. No, no, le gustaba Boy George su imagen. Ah, le gustaba. Claro, él quería darle un beso. Boy George es el guapo, ¿no? No, ese es George Michael. George Michael, claro. Aquí está Madonna, por ejemplo. Claro, Boy George es ella. Fíjate que con Madonna, yo iba a ver a Madonna, iba a ir a este, por la radio a un concierto de Madonna y me toca sacar la visa, fíjate, el 15 de septiembre del año 2001. Ya. El 11 de septiembre fue el atentado. Jamás me dieron la visa. Sí, voy a ver a Madonna. Bueno, yo la vi en el Madison School. Por ejemplo, este grupo es Ajá. Ellos son de Noruega. Pero eso es un hit, ¿no? Solamente tuvieron un hit. Tuvieron varios discos, pero es un grupo interesante que Perú, los peruanos, sobre todo, nos ha gustado mucho la música de Ajá. Pero esta canción, mira, te digo, cada vez que la escucho me gusta más. Sí, claro. Una canción, y este de Police, pues. Bueno, Police. Police, esta canción la hace steam porque era un tipo muy obsesivo, celoso. Si escuchas la letra dice, cada vez que estoy observándote, every breath you take, every move you make, cada vez que te mueves te estoy observando. Era muy obsesivo y se la dedica a la mujer. Pobrecita. Celosísimo. Aquí está George Michael. Este George Michael. George Michael. Que salían todos de blanco en el videoclip, me acuerdo. Y sabes cuando lo encontraron en un baño con un policía, ¿no? Fue su roche. Qué suerte, qué divertido. Ya. El policía parado y él arrodillado. Bueno, está bien, se estaban divirtiendo, estaba violentando la ley. Y aquí está pues Freddy, pues. Ah, hay que ir a ver la película. Claro, la han estrenado ayer. Sí, sí, sí. Te cuento una anécdota. Tengo un amigo. Un locutor muy conocido que fue a Rock and Río en los ochentas. Ya. Y él estaba con su grabadora esperando, pues, sacarle un saludo a Freddy Mercury. Y entonces él está en el hall del hotel y dice que ve un tipo pequeño, no muy alto, bajando con una bata, con bigotes. Ya lo ve a Freddy Mercury. Y en eso Freddy Mercury solamente baja con una bata muy elegante él. Y señala cuatro mastodontes gigantes. Y solamente le dice, you, 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 come on. Se lo lleva a una habitación. En Brasil. En Brasil. Y a tu pata no se lo llevó la habitación. No, pues, se le estaba mirando el anodado, pues, con la grabadora. Ay, ay, ay. Él le miraba con la grabadora, ¿no? Creo que le gustaban gigantes. Con el after party. Le gustaban los gigantes a Freddy. Oye, Dyer Straits tiene una supermención. En los ochenta, ¿no? ¿Cuál? Money for Nothing. Ah, Dyer Straits. Sí, claro. Claro. Ellos hicieron los Dyer Straits un disco donde invitan a Steam para que le haga la producción, los coros a Mark Knopfler, pues, en ese disco. Money for Nothing. Bueno, ¿y de ahí qué? Estamos con la onda de New Order, Jody Vision, Fury. Ah, esa es otra. Esa onda a mí me gusta. Esa es una onda muy buena, muy simpática, porque era muy bailable. Era una onda muy bailable, la verdad. Tú podías vestirte de negro, te echabas gel al cabello. Claro, claro. Entonces, algunos te tomaban como raro que se echen la cabeza. Fue la influencia eso de Estéreo. Claro que sí. Pero Soa, acuérdate que venía con una influencia británica que no podía darse en Argentina debido al problema de las Malvinas. Entonces, los argentinos comenzaron a utilizar clandestinamente este tipo de música como virus, ¿no? Federico Moura. Virus. Entonces, hacían música muy rebelde, pero hasta que Federico dijo, no quiero ser, y brindar la música que a mí me gusta. Y comenzó a hacer temas un poco más delicados, más diferentes, con letras más subliminales. Y era uno de los violadores. Cambió. Qué potente esa banda. Ah, bueno. Era bien ancho. Claro, claro. Que le pasó electricidad a Piz Rafa. Ah, sí. Claro. Estaba con el micrófono y se puso a temblarse que había visto la gente a la Claudía. Qué lindo, yo estaba doblado en la electricidad. Juan Carlos, te agradezco haber venido al programa. Mira, volaron 15, se han sido 16 minutos, se han ido. Te agradezco y nada, yo te agradezco por todo lo que ha significado como influencia para mí en el mundo radial. Es bien, mira cómo es que la pena. Es bien potente tener una persona que has escuchado de toda tu vida. Nosotros somos contemporáneos. Yo tengo 44, ¿no? 52. Bueno. Y yo aprendí, no sé si aprendí en realidad, porque yo soy la aberración de la radio, repito, ¿eh? Bueno, pero hiciste una gran realidad en estudios, de verdad. Seguro, pero... Históricamente, claro, tú sabes, tú eres una radio que la quiero mucho porque yo he estado ahí y por esas cosas de la vida, ¿no? Yo trabajé los 10 años en la mañana y en la época dorada número uno y luego estudio cuando vuelve a tomar ese nuevo aire, cuando llega acá a RPP, pues tú estuviste muchos años en primer lugar en las mañanas. 17 años. O sea que hemos compartido un horario parecido, pero con estilos, digamos, por las épocas muy diferentes. La aberración al dos y la maestría del señor Juan Carlos Urta. No te pase, Carlito, estás hecho. La aberración está aquí en Capital. Bueno, te agradezco. Buen fin de semana, doctor. Qué gusto haberte visto después de tiempo y, bueno, a seguir. Y gracias por estar en esta Radio Tamorita, que es Radio Capital. Gracias. Esto es aniversario, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Estamos de... Claro, porque yo estaba acá en RPP cuando nací a Capital también, pues. Claro, bien. En oxígeno. No, no, todavía no exigeno, pues. Bueno, amigos, gracias Laura Borlini por haberme regalado ocho minutos de tu tiempo. En serio, un beso para ti. Se quedan con Laura Borlini, no se desenganchen. Diviértanse este fin de semana. Chao. Gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.